Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de Distrito Emprendedor. Hoy volvemos nuevamente a las instalaciones del Hotel Alamar, acá sobre el Paseo de los Turistas en Punta Arenas. Y no se les olvide revisar las redes sociales del Hotel Alamar para que se vengan a dar una vueltita por acá, por el puerto. Sobre todo, recuerden que acá en Punta Arenas los esperamos con los brazos abiertos, eso sí, siempre respetando los protocolos de seguridad en cada uno de nuestros establecimientos. Y déjenme contarles que el día de hoy, acá en este programa de Distrito Emprendedor, traemos una novedad, así como ustedes lo escuchan. Y la novedad no es solamente por el tipo de producto que ellos traen, sino que es sumamente innovador. Pero además de eso, déjenme contarles que se esconde detrás de esta empresa la juventud pura, así como ustedes lo escuchan. Se van a asombrar, igual que yo, cuando descubran toda la magia, la belleza, la innovación que hay detrás de Avali Motors. Así es, ¿verdad que sí? Así es, Ana, muchas gracias. Bueno, pues hoy nos acompaña este emprendimiento, un emprendimiento que de verdad promete, promete muchísimas sorpresas y no más empezando así, de verdad que recibimos con muchísimo agrado ya amigos de la casa. Jorge, bienvenido a este programa de Distrito Emprendedor. Muchísimas gracias, Ana. Saludos para todos los que están allá en casa viendo el programa de Distrito Emprendedor. Para nosotros en Avali Motors, personalmente para mí, Jorge Vargas, es un gusto estar aquí en este espacio y vamos a hablar un poco más de la empresa y toda esa visión que nos tiene hoy aquí reunidos. Sí, es cierto que todos son Vargas. Se me había olvidado esa peculiaridad adicional. Todos son Vargas, sí. Es cierto. Todos son Vargas, así es. Y se van a dar cuenta, de verdad. Y lo mejor del caso es que lo que más los une no es, o sea, no es el apellido ni lazos de sangre, sino es la visión que tienen sobre el negocio. Así es, así es. Jorge, contanos y a todos los que estamos acá conectados, ¿cómo nace Avali Motors? Claro, Ana. Bueno, Avali Motors nace como una visión empresarial de un amigo con el cual he compartido varios momentos de mi vida, Luis Adrián Chen, y también con el papá, don Luis Chen. Ellos son las personas detrás de este emprendimiento que un día tocaron las puertas y me dijeron, Jorge, es que tenemos esta visión, queremos hacer un cambio porque vemos que ahora hay vehículos que son un poco más amigables con el ambiente, también nos dan prestaciones tecnológicas de seguridad muy importantes y pues queremos innovar con eso aquí en Costa Rica y traerlos. Entonces, queremos que usted nos ayude y pues seguir adelante y pues sembrar esa semilla en los costarricenses con respecto a los nuevos vehículos que hay al alcance, como son los Tesla, que hoy vamos a hablar un poco más, Anita. Ok, así es como nace Avali Motors. Pero ahora sí, expliquémosle a la gente qué es Avali Motors. Perfecto, sí. Bueno, Avali Motors, esa empresa nace como una solución para hacer un poco más simple para todas las personas toda la logística de importar un vehículo desde fuera del país. En este caso nos hemos concentrado en la marca Tesla, que es una marca basada en Estados Unidos. Entonces, hicimos todos nuestros viajes y todo nuestro crecimiento empresarial en los Estados Unidos para poder conocer toda esa logística de traer el vehículo eléctrico hasta Costa Rica. Entonces, básicamente Avali Motors es una empresa enfocada en la sostenibilidad, en la tecnología, en lo moderno, eso es lo que nos caracteriza, porque lo que queremos es plasmar la nueva visión del mercado en movilidad, que es esa, ¿verdad? Cuidar al medio ambiente, disfrutar de tecnologías muy avanzadas que tenemos hoy en día y además disfrutar el manejo con carros tan inteligentes y modernos como los que nos presenta Tesla, ¿verdad? Y son una belleza, de verdad les digo, son una maravilla, ustedes los van a ver y se van a enamorar y si hacen el test drive es magnífico, de verdad, y eso es una sorpresa que les traemos más adelantito se las traemos, exactamente. Ok, aquí hay algo muy importante que de verdad yo creo que sí es muy, pero muy valioso de rescatar, porque cuando los conocí, ¿verdad? Lo primero que me llamó la atención era la juventud, la juventud que ustedes tienen. Estamos hablando que son visiones de 19, 25 años, ¿verdad? Acompañadas de muchísima experiencia como es la parte de Don Luis y la parte de Diego, ¿verdad? Así es. Pero hablabas de algo muy importante, ¿verdad? Y tal vez como aquí vamos aclarando un poco más el panorama de Avali Motors, ¿verdad? Porque, ok, el expertise o el enfoque de ustedes, ¿verdad? Es asesorar en los temas logísticos para la importación de carros, pero de carros eléctricos. Aquí es donde hacemos el hincapié, ¿verdad? Porque ese es, o sea, ustedes no traen cualquier carro, ustedes traen, el enfoque de ustedes son carros eléctricos. Sí, para ampliar un poquito más en ese tema, sí, es importante que quede claro que la visión de Avali es importar vehículos eléctricos. Nos gustan mucho los ideales de la marca Tesla porque ha sido muy bien aceptada en los Estados Unidos y queremos que los costarricenses disfruten también de todas esas bondades, ¿verdad? La seguridad, la tecnología, los precios accesibles por vehículos de una alta gama y además el beneficio en consumo y la economía, ¿verdad? Ese es un tema que vamos a ampliar un poquito más adelante en la conversación. Pero sí, Avali se enfoca en traer vehículos eléctricos desde Estados Unidos, nuevos, de momento estamos trabajando y por el momento estamos con la prioridad de la marca Tesla, que es una marca muy innovadora pero también estamos abiertos a, en el futuro también, incursionar con otras marcas en el mercado. Sí, nos hablabas de que parte, digamos, del proceso de ustedes, ¿verdad? De aprendizaje o ese estudio de mercado que uno hace antes, ¿verdad? De iniciar, poner en práctica una idea, fue el viajar hasta Estados Unidos, ¿verdad? Para asesorarse de una forma directa, no sólo del producto que iban a traer, sino también del proceso como tal, para ya, como quien dice, ya pasamos por donde asustan. Así es. Ya conocemos cómo es el proceso. ¿Qué tal fue esa experiencia? Sobre todo partiendo, y vuelvo, que yo definitivamente, ¿verdad que les digo? Para mí, o sea, yo rescato muchísimo esto, partiendo de que ustedes son personas sumamente jóvenes. Sí, Ana, realmente esa experiencia, para Luis Adrián y para mí, que somos los más jóvenes en esta empresa, ha sido favorable porque tenemos una familia que nos apoya, Luis Adrián, su padre, que lo apoya, en mi caso mi madre también, que pues me ha apoyado y somos el fruto de una vida ordenada. Entonces, queremos en esta empresa honrar ese esfuerzo de nuestros padres, y por ahí fue que empezó esas ideas de querer, pues, empezar algo que fuera bueno, y pues esta idea Luis Adrián me la comentó. Y así fue como iniciamos la idea de, bueno, vamos a Estados Unidos, porque desde allá es donde podemos traer mejor tecnología, desde allá podemos traer un excelente producto. Y así fue, hicimos todas las averiguaciones. Me dicen, bueno, los vuelos están cómodos, vámonos, nos fuimos, con muchas ilusiones, la verdad. Ya Luis Adrián y don Luis Cien ya habían hecho averiguaciones de ese primer vehículo que ya tenemos aquí en Costa Rica, y fuimos directo a la fábrica en Estados Unidos, fue muy bonito. Vimos de primera mano cómo ha sido la aceptación en Estados Unidos. Vimos, además, la gran calidad de los vehículos. Pudimos ver qué se necesita para traer un vehículo en perfecto estado, desde los Estados Unidos hasta Costa Rica. Y así crecimos enormemente, tanto personalmente como empresarialmente, para poder asesorar a las personas y quitarles todo ese estrés y todo ese miedo, que es natural de importar algo del extranjero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y eso lo conversábamos el día que nos reunimos, ¿verdad? Porque hablábamos un poco también de que este producto que es tan innovador, como es el tema, ¿verdad?, de los vehículos eléctricos, empezamos a hablar también de un tema cultural, ¿verdad? Y empezar a quitar un montón de mitos que hay alrededor de los carros eléctricos. Y ahí era donde a mí me salía una duda también alrededor de esto, que yo creo que en algún momento, no sé si se los comentaba, ¿por qué los carros eléctricos? ¿verdad? Sí, esa duda es una que a mí también, cuando inicié, yo me cuestionaba, y entre muchas otras, que los carros eléctricos, como toda novedad tienen el ser humano, es eso, los carros eléctricos encontramos la respuesta de que la Tierra los necesita. Indudablemente, la combustión de energías fósiles, como gasolina, diésel y demás, pues ha sido la que el ser humano ha explotado, pero no es la más idónea. Esa visión fue la de nuestro compañero, don Luis Chen, que él fue quien dijo que después de una carrera tan exitosa como empresario, y teniendo sus vehículos y demás, quiere dejar un legado un poco más verde, más sano en su huella, en el planeta. Y pues yo confié y creí también en esa idea, y desde joven creo que es lo que se necesita ahora. Soluciones buenas, positivas para el planeta, nos necesita, la verdad siempre nos ha necesitado, y creo que ahora empresas grandes como Tesla, que dominan el mercado, lo han entendido, y de ahí el gran éxito que tiene. Entonces, eso fue una de las grandes motivaciones de elegir los vehículos eléctricos. Y ahora sí, entremos en materia, hablemos de ese bebé que está por ahí, porque de verdad les aseguro que se van a enamorar. Yo sé que hay muchas razones, porque ya me quedó clarísimo las razones del por qué Tesla, pero en minuto y medio, porque ya me hicieron señas que ese es el tiempo que tenemos. De acuerdo, de acuerdo. En minuto y medio, Jorge, ¿por qué Tesla? Porque, entonces vamos a ver, ahorita sabemos que los carros eléctricos, o sea, todas las grandes empresas, ¿verdad?, que fabrican vehículos, las están produciendo. Sí. Pero, ¿por qué Avali Motors se inclinó por Tesla? A mí ya me quedó claro por qué, pero expliquémosle a la gente por qué Tesla. Sí, claro, para que la gente en casa, que esta es la primera vez quizás que escucha el término Tesla, o la marca Tesla, yo siempre, como se lo decía Anita en la reunión que tuvimos, para mí es como el iPhone de los vehículos. Es una analogía que he usado y es la que más para mí tiene acierto. El Tesla es un vehículo completamente inteligente, es un vehículo que facilita toda la movilidad y toda la conducción, es súper asistida, tiene cinco estrellas en seguridad en los estándares norteamericanos, además tiene líneas muy atractivas, el vehículo es confortable, todo el espíritu de Tesla es amigable con el medio ambiente, desde todos sus materiales de los asientos, que no son cuero animal y demás, tiene muchísimas cosas que hacen que Tesla sea para nosotros una marca que es idónea con nuestra misión. Entonces, por eso fue que elegimos Tesla como nuestra marca de apertura y hemos visto que además tiene un factor de novedad, porque realmente así es en Estados Unidos y también acá, es un aparato muy novedoso. Entonces, sí, eso y muchas más cosas que ojalá podamos ir conversando con toda la gente que nos ve en casa, igual con ustedes, eso es lo que nos describe a Tesla como el producto perfecto para haber iniciado esta idea. Y buenísimo, y más bien, usted que está en casa, mándenos las consultas, todas las dudas que ustedes tengan sobre los Tesla y sobre los carros eléctricos, ¿verdad? Y pues acá, los chicos, los expertos, ellos van a estar ayudándonos a aclararles todas las consultas que ustedes tengan. De verdad se los digo, no se queden con ninguna duda, yo tenía muchas, pero ya me quedaron clarísimas. No se despeguen de este programa de Distrito Emprendedor súper interesante, ya casi regresamos porque vamos a hablar sobre las bondades, sobre esos grandes beneficios que tienen los vehículos eléctricos. Ya casi regresamos, no se despeguen de Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. Hoy, vea, yo estoy fascinada, de verdad se los digo, porque estamos hablando no solamente de un negocio muy, pero muy innovador, sino que de verdad que hablamos de un grandioso producto. Ustedes tienen que, tienen que darse la oportunidad, de verdad, de vivir la experiencia Tesla. Así es. Vivir la experiencia Tesla. Estamos hablando con Jorgito Vargas, Jorge Vargas. Él es uno de los socios de Avali Motors y él nos estaba explicando en el segmento anterior que cómo nace Avali Motors, cuál es su concepto general, pero sobre todo hablábamos del por qué el Tesla. Ahora sí, Jorge, concentrémonos un poco más en tratar como de quitar esos mitos que hay alrededor, alrededor, ¿verdad?, de los carros eléctricos, que era parte de lo que conversábamos el día que nos reunimos, ¿verdad? Así es. Y casi que uno de los principales, no sé, de los principales mitos que hay alrededor de esto es su precio. ¿Qué tan elevado puede ser el valor de un vehículo eléctrico? Ok, Anita, sí. Y para retomar lo que veníamos hablando con la marca Tesla, antes de profundizar un poquito en lo que es el precio, es importante entender el por qué la marca Tesla ha tenido tanto éxito. Y es precisamente por eso, porque ha logrado crear un producto accesible para muchos mercados en el mundo y muchas personas, en la cual tienes acceso a muchos beneficios, a mucha exclusividad, a mucha seguridad, por precios realmente competitivos con los que ya estamos acostumbrados a pagar por un vehículo. Lo que hablamos del costo-beneficio. Del costo-beneficio, así es. Normalmente las personas, cuando van a hacer una inversión patrimonial, siempre van a poner en tela de duda muchos aspectos. El primero es el precio. Con respecto a Tesla, compite con marcas como las que nosotros conocemos, Toyota, Nissan, todas esas, porque al final lo que viene siendo es cuál te gusta más, cuál quieres, cuál te llamó más la atención. Entonces, ese tema de que Tesla es solo para un ricachón, por decirlo en palabras comunes o así, es algo que debe quedar en el olvido. En realidad, Tesla es súper accesible, inclusive hasta para jóvenes, trabajadores. Nosotros igual entendemos la presión económica del país y también buscamos opciones de financiamiento, que es una forma muy común de adquirir un vehículo. Pero sí, el tema del precio debe ser algo que no debe poner en tela de duda adquirir un vehículo eléctrico como el Tesla. Exactamente. Y aquí hay muchos factores alrededor. Hablábamos del costo-beneficio, ¿verdad? Porque, bueno, era parte de lo que conversábamos con los chicos de Avali Motors, porque créanme que, igual que ustedes, yo tenía muchísimas dudas con respecto a esto, ¿verdad? Hablábamos también mucho de los beneficios que hay en temas, digamos, en temas legales a nivel país, ¿verdad? Sí. Y eso también llega a mejorar mucho el tema de adquirir un vehículo eléctrico, ¿verdad? Más o menos, yo ya sé cuáles son, pero más o menos contémosle a la gente, Jorge, algunos de esos beneficios que usted puede aprovechar a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. Claro, así es. Es muy importante, Costa Rica incentiva que las personas adquieran un vehículo eléctrico. Por ejemplo, cuando quieres importarlo, puedes exonerar impuestos. Además, el Marchamo va a ser exonerado gradualmente por los primeros cinco años. Además, la red de carga en Latinoamérica, somos Costa Rica el país con la red más avanzada. Otro incentivo es que para llenarlo al 100 en tu vehículo y disfrutar esos 400, 500 kilómetros de autonomía, vas a gastar 5 mil, 4 mil colones, a diferencia de lo que uno gasta llenando un combustible súper o diésel, ¿verdad? De eso no hablemos mucho mejor. No entremos ahí, ¿verdad? Todos esos incentivos vienen de la mano de lo legal porque precisamente el país ha tratado de poner una infraestructura al alcance del usuario. El ICE, como empresa visionaria, ya se ha adelantado, tiene una flotilla eléctrica. Correos de Costa Rica ya tiene una flotilla eléctrica. Entonces, si nos ponemos a pensar, el mismo gobierno quiere que los demás ciudadanos tengamos acceso a esa tecnología. Entonces, sí, Anita, básicamente beneficios legales, exención de impuestos, Marchamo, el gran consumo energético que vas a sacarle de beneficio con poco costo económico y pues sí, eso es como un resumen de todo lo que puedes tener con el vehículo. De hecho, recuerdo que hacíamos un ejercicio, ¿verdad? Más o menos, y podríamos hablar que había un ahorro casi como de más de 200 mil colones a nivel anual en temas entre lo que yo voy a invertir en consumo eléctrico para cargar mi carro, ¿verdad? Así es. Entre lo que consumo en combustible. Sí, tal vez para hacer un comentario importante es que, bueno, el ICE siempre mantiene tarifas a diferentes zonas horarias. En diferentes horarios, exacto. Entonces, podemos sacar provecho de eso e inclusive programar nuestro vehículo para que se cargue en ciertas horas y con eso todavía incentivamos más el beneficio que es tener un carro eléctrico, ¿verdad? Exacto. Nos puede salir, si en una hora pico nos puede costar 5 mil colones, por poner un ejemplo, llenar nuestro tanque de electricidad, en una hora baja nos puede costar 3 mil, 500, 4 mil. Entonces, el ahorro es sumamente importante y siempre disfrutamos de algo que es lo que necesitamos, movilidad en un vehículo. Exactamente. Y hay muchísimas cosas más, de verdad, que ahorita vamos a seguir hablando. Porque, bueno, ahorita de hecho conversábamos, ¿verdad? Que ahorita la red de carga está gratuita, ahorita. Pero aún así, o sea, llegas y cargas, no sé, 2 mil, 3 mil, 5 mil colones. E incluso, yo puedo decir que 10 mil colones que carguemos, o sea, uno lo va a agradecer muchísimo en comparación a lo que estamos, digamos, cargando ahorita. Porque vamos a ver, con 10 mil colones, un carro, no sé, motor, 1,600, por ejemplo, puede ir y venir a San José, así, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿cuánto estamos hablando? Que son 80 kilómetros aproximadamente. Aproximadamente, aproximadamente. Ok, y con, estoy hablando del doble de lo que vos me dijiste, ¿verdad? Estamos hablando que estoy metiéndole 400 kilómetros a un vehículo eléctrico. Así es. Entonces, imagínense para que vayan haciendo ya en casa un poco la relación. Después, hablamos otro, ¿verdad? De los mitos que hay alrededor de esto es, ok, ¿cuál es mi rendimiento? O, ok, ¿cuánto tiempo dura él en carga? Bueno, ya hablamos que el rendimiento en kilometraje son 410 kilómetros. Aproximadamente. Aproximadamente, digamos que 400 kilómetros. Con una carga completa. Con carga completa. Así es. Ok, o sea, podemos ir hasta la frontera. Y regresar casi nos da, o por lo menos llegar allá, cargar y regresar. Sí, o si no podemos cargar ahí por ahí de, ¿qué? Pues un poquito más para allá, ¿sí tú, verdad? Así es, así es. Ok. Ok. ¿Y en tiempo? ¿Cuánto tiempo dura él cargando? Eso es relativo porque Tesla tiene varios modelos, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos el modelo de introducción, que es el modelo 3. Aproximadamente, en lo que es una noche, puede cargar al 100%, digamos unas 8 horas. Ya te iba a decir cuánto es una noche. Sí, como unas 8 horas, por ejemplo. Sí lo cargas a 220, porque también tiene esa posibilidad. Los vehículos eléctricos pueden ser cargados a 110 o a 220. Lo recomendable es a 220 por términos de que es más económico, ¿verdad? Y que es un poco más inmediata la carga. Entonces, sí, podemos dejar nuestro carro cargando en la noche y en la mañana, cuando nos levantemos para ir a trabajar, ya va a estar cargado, ¿verdad? Pero aún así, vamos a ver, seamos completamente realistas. Vamos a ver, con 400 kilómetros, perfectamente puedes cargar tu carro una vez a la semana. Así es. Podríamos decir que lo cargamos un domingo o el día que no tenemos, o sea, el día que tenemos restricción, lo dejamos cargando. Así es. Y perfectamente. Es importante, tal vez, Ana, para que los televidentes lo comprendan un poco mejor. El vehículo hay que aprender también a utilizarlo. Correcto. Porque hay que cambiar un poco el panorama que tenemos con el combustible, ¿verdad? Hay que, tal vez, entender que el vehículo eléctrico, cuando llegas a una parada, recordad, lo puedes cargar. Hay como más accesibilidad de mantenerlo siempre en función, ¿verdad? Entonces, depende mucho también del estilo de vida de la persona. Va a depender mucho qué tanto consume, qué tanto no. Exacto. A veces, una persona que tal vez promedie distancias cortas le va a sacar un súper rendimiento a esa carga que tiene. Algún otro que tal vez haga un viaje un poco más largo, pues va a tener que buscar un poco más cotidianamente la estación de carga. Pero sí es importante eso. El usuario, algunos quizás aprovechen aún más ese beneficio que da la economía de un vehículo eléctrico que otros. Pero ese que lo use bastante, no quiere decir que va a tener que quebrar el bolsillo para poderlos utilizar. Exactamente, exactamente. Y hablábamos, bueno, hablabas de un detalle súper importante, que es la red de carga. Porque igual, que de hecho eso lo conversábamos el día que nos reunimos. Así es. Porque ahí uno está acostumbrado a ver una bomba acá a 25 metros, ¿verdad? Así es. Pero sin embargo, comentaban que nosotros somos, nosotros digo Costa Rica, somos el cuarto país con la red de carga en Latinoamérica más amplia. Así es. Entonces, podríamos hablar de que, o sea, tampoco es que me voy a quedar botado. Correcto, sí. Nosotros te comentábamos en aquel momento que nos reunimos que, bueno, ahora al alcance de todos está casi que un teléfono celular. Hay unas aplicaciones en las cuales nosotros podemos programar nuestro viaje, podemos programar a cuáles estaciones de carga queremos acudir. Y precisamente eso nos ayuda a vivir súper más tranquilos en que podemos viajar por todo Costa Rica y vamos a tener acceso a la carga, ¿verdad? Otra cosa para que no se nos quede ahí como comentario es que el vehículo se puede cargar en un toma normal de una casa. Obviamente, como lo decimos, es mejor que sea 220, ¿verdad? Pero igual él puede cargar también a 110. Lo que pasa es que va a durar un poquito más en alcanzar los niveles de carga deseados por si es un viaje largo o así. Pero el vehículo se puede cargar como cualquier aparato que uno conoce, ¿verdad? Nada más es eso que para que cargue un poco más rápido, ojalá siempre que tengamos al alcance un cargador de 220 o algún cargador de toda nuestra línea de carga que hay en Costa Rica. No, buenísimo. De verdad que sí, es súper interesante. Y alrededor de verdad que de este tema, la realidad es que es tan nuevo para todos, ¿verdad? No está de más, pues que también nos pongamos aquí a indagar un poquito, ¿verdad? Así es. Que nos pongamos a investigar. Bueno, Jorge comentaba temas de verdad muy, pero muy interesantes a nivel de jurisprudencia nacional. Sí. Verdad, los temas de exoneración, que de hecho, cuando ustedes ya se empapen un poquito más sobre temas de exoneración, de verdad que se van a dar cuenta que es prácticamente, es como estar comprando un vehículo normal acá en Costa Rica, como cualquiera. Así es. Pero se van a estar ganando temas de tecnología impresionantes. Se los digo yo que ya me senté en ese Tesla, que ya lo conduje, que ya ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Que ya lo manejamos y se van a dar cuenta, o sea, que definitivamente, o sea, el tema de la exoneración en relación con el precio. Sí. Y lo que yo estoy ganando como usuario de este vehículo, en realidad no se compara ni en la mitad de lo que yo puedo conseguir con algún otro competidor. Definitivo. Hablemosles ahora sí. Endulcemos a toda esta gente en dos minutos, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. En las bellezas que usted puede encontrar en un Tesla, porque es impresionante, de verdad que es divino. Sí, bueno, Tesla marca la línea para todas las nuevas marcas, eso tiene que quedar claro, ojalá para que los televidentes cuando aprendan le presten atención. Tesla, una de sus grandes innovaciones es que todo es una pantalla completamente táctil, la pantalla es aproximadamente 14 pulgadas, es como el centro de mando, ¿sí? Aquí hacemos hasta un paréntesis. Sí. Porque les voy a contar así, yo como la más novata de todas estas cosas, ¿verdad? Usted no abre el carro con una llave, hasta eso, o sea, lo abrís con una tarjeta. Correcto. Hasta eso, ¿verdad? Se puede abrir con una tarjeta o hasta con el celular. Eso les iba a decir, como una aplicación que tenemos en el celular que podemos controlarlo todo. Así es, bueno, aparte de eso, el carro tiene cámaras 360, que eso es muy atractivo al manejo y además graban en todo momento lo que sucede alrededor del vehículo. Tiene bastantes sensores delanteros y traseros para facilitar temas de parqueo, de conducción en general. Tiene autoconducción, que es un tema súper atractivo de Tesla. Es posible utilizarlo aquí en Costa Rica. Nosotros en nuestras páginas tenemos ahí algunos videitos donde lo hemos utilizado. El vehículo se controla solo. Además, tiene un techo panorámico súper, súper avanzado. Es un vidrio con unas tecnologías que hacen que el vehículo no se caliente de más. Correcto. Sí, que sea placentero utilizarlo. Bueno, tiene grandes espacios en el maletero frontal, en el trasero. Es súper rápido, es un vehículo súper rápido. Es muy entretenido de andar. Para los que tienen familia, es súper entretenido también. Si estás en una parada, puedes jugar con el vehículo, puedes dibujar, puedes cantar karaoke, puedes poner bromitas ahí como lo hicimos, ¿verdad? Ahí lo van a ver más adelante. Y sí, el vehículo en realidad es todo un entretenimiento. Por eso ha revolucionado tanto lo que es el transporte, porque hace que sea divertido manejar y aparte tiene grandes bondades con el ambiente. Entonces, así más o menos una pincelada de lo que es un Tesla. Sí, y si usted todavía queda con alguna duda de qué es el famoso Tesla que nosotros estamos hablando, pues los invitamos a que busquen el en vivo que hicimos con este Tesla para que usted se dé cuenta de todas las maravillas tecnológicas de verdad que tiene este vehículo y sobre todo temas de seguridad, ¿verdad? Así es. Lo confortable que es, de verdad que desde que usted entra, súper confortable. Las butacas son extremadamente cómodas. Entonces, el hecho de ajustar al volante, todo, o sea, conducirlo, de verdad que es una maravilla. Si usted se enamora de él, solo desde la parte visual, cuando usted se sube ya no va a querer bajarse. Así de sencillo. Así es. Rapidito, redes sociales. Bueno, nuestras redes sociales son las principales Facebook, Instagram, nos puede encontrar como Avali Motors, ahí va a encontrar todo nuestro contenido. Además, tenemos una página web que es avaliproject.com y también en nuestras redes sociales van a encontrar el número que tenemos un WhatsApp habilitado por si quieren hacernos alguna sugerencia o algún contacto más a profundidad. Ok, perfectísimo. Y ustedes no se despeguen de este programa de Distrito Emprendedor porque ya venimos a explicarles a detalle cuál es el proceso que se debe de seguir si usted quiere tener un Tesla en el corredor de su casa. Así es. O en el garaje de su casa. Así que no se despeguen, ya casi regresamos con Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia. Nosotros seguimos en este hermoso programa de Distrito Emprendedor. De verdad que yo estoy súper ilusionada después de haber vivido la experiencia Tesla definitivamente. Porque en serio que no es lo mismo antes y después de Tesla. Y nosotros hoy recordarles que estamos desde las instalaciones del Hotel Alamar. De verdad que eso es un hotel hermoso. Es un hotel en el cual usted puede venir con su familia a disfrutar de las instalaciones. Ahorita que todavía estamos de vacaciones. Aproveche ese tiempo. Se viene en su burbuja social acá. Y disfrutan. Disfrutan de unas instalaciones seguras. Una piscina hermosa. Y no se les olvide pedir las famosas margaritas de Eduardo. Esas famosas margaritas que por ahí andan. Nos han dicho que son muy pero muy famosas. Les prometo que vamos a probarlas. Y yo antes de que sigamos hablando con Jorge. De verdad que quiero agradecer muchísimo a Doña Ivania Salón. O sea, sí, a Doña Ivania porque hoy nos dejó bonitas. Hoy nos hizo el favorcito, Jorge. Así es, así es. No ando como llegué aquel día a la reunión. No, no, para nada, no, no, para nada. Muy bien, Doña Ivania. Muy bien, ¿verdad? Se pulió. Muy bien, Ivania, así es. Bueno, no, de verdad que agradecer muchísimo a Doña Ivania que hoy nos hizo pues tratamiento en el cabello. Agradecerle mucho a ella. De verdad que la pueden contactar al 61 18 60 35. 61 18 60 35. Ella es una persona de verdad que tiene años. Tiene muchísimos años en lo que es temas de estilismo súper profesional. Ustedes no tienen idea lo delicioso que fue que le lavaran el cabello a uno. Aquellos masajes, en serio, que llámenla, contáctenla para que puedan disfrutar ustedes también de una experiencia inigualable cuando van al salón de belleza. Así como nosotros vivimos la experiencia Tesla. Así es. Y si no nos creen, busquen el en vivo. Ya que se los estoy diciendo. Busquen el en vivo para que sean parte también de esa gran experiencia Tesla. Así es, Ana. La gente podrá decir qué complicado que es importar un vehículo desde Estados Unidos. Y a veces se nos complica con Amazon o con Twitch. Así es. Entonces dice uno, bueno, qué difícil ha de ser entonces traer un vehículo hasta acá. Y sobre todo, bueno, igual hablemos de los benditos costos que aquí hacemos la aclaración. Recuerden que estamos hablando de vehículos que están cubiertos, ¿verdad? Por una legislación. Diferente, así es. Exacto. Pero Avali Motors no solamente nos da la experiencia Tesla. Correcto. También nos da la experiencia Avali. La experiencia Avali. Así es. Esa transición es muy bonita porque así es lo que nosotros queremos dar. Una experiencia para todos los que son nuestros clientes. Avali trata de simplificar lo que es importar un vehículo. Nosotros con nuestro trasfondo de profesionales en derecho y también la experiencia también con otro tipo de importaciones, logramos simplificar la traída de un vehículo. Básicamente tenemos contacto directo con la fábrica en Estados Unidos, en Coral Gables. Nosotros cuando el cliente ya decide cuál vehículo desea, cómo lo desea, sus colores, aros y demás aspectos, coordinamos el tema del pago, después coordinamos toda la logística para traerlo vía marítima hasta Costa Rica y luego cuando lo tenemos ya en los patios fiscales, con el mismo cliente vamos a ir y sacarlo de ahí para ya entregarle sus llaves. Posteriormente hacer todos los demás temas necesarios para que el vehículo circule con su riteve, marchamo y demás aspectos. Pero sí, es súper simple. Nosotros precisamente ese bagaje de ir hasta Estados Unidos nos ayudó a cometer los errores para que nuestros clientes no les pese en su importación de un vehículo Tesla y principalmente un vehículo eléctrico desde fuera del país. Y es súper importante este tema, Jorge, porque ustedes, uno, dan la asesoría financiera también, ¿verdad? Ustedes por ahí también pueden alinear un poquito al cliente con respecto a temas de financiamiento. Sí, correcto. Porque también tenemos un equipo atrás con un expertise en esta área. Así es. Entonces, desde ahí ya vamos bien, ¿verdad? Correcto. Si usted no tiene la plata de todo el contadito, ¿verdad? Correcto. Tenemos opciones. Exacto. Con Avali lo podemos hacer. Sí. Y hay algo muy interesante que, de hecho, yo me lo llevé de tarea después de que nos reunimos. Porque yo me acuerdo que a mí Luis Adrián me dijo, después de que usted sepa Tesla, va a ir a investigar más de Tesla. Y sí hice la tarea, Luis, sí la hice. Porque usted puede elegir el vehículo. Usted se mete a la página de Tesla y usted elige cómo quiere su vehículo, ¿verdad? Sí. Entonces, y es súper sencillo, de verdad. Es súper amigable. Sí, es fácil, es fácil. Son elementos muy sencillos, o sea, los que usted elige. Así es. Y es simple, digamos, decir, ok, yo voy a tener un vehículo personalizado. Así es, así es, sí. Tesla, eso ha sido también otro de los puntos fuertes, que ha simplificado lo que es adquirir un vehículo. Ahora estamos muy acostumbrados desde casa a hacer muchísimo, ¿verdad? Sin tener que trasladarnos hacia las agencias o, bueno, inclusive hasta en el trabajo y todo lo que esta situación nos ha enseñado. Tesla ya con esa visión la tenía desde antes. Entonces, cualquier usuario puede ir a la página y personalizar su vehículo. Y nosotros le ayudamos en lo que sigue, ¿verdad? Que es el aspecto ya de coordinar su pago y ya traerlo y nacionalizarlo aquí en Costa Rica. Pero sí, es súper llevadero. Igual ayudamos también a hacer ese pedido, esa orden de compra. Por si las personas prefieren una asesoría, digamos, un poquito más profesional. Correcto. Nosotros algunas cosas que tal vez se le pueda complicar al usuario, le podemos solventar y decirle, bueno, esta es nuestra experiencia, hagámoslo de esta forma. No, y súper válido porque, vamos a ver, no es como comprar un libro o un artículo X en Amazon. Vamos a ver, estoy comprando un vehículo. Así es. Entonces, sí, claro, yo lo puedo personalizar, pero ya temas de pago y todo, vamos a ver, o sea, ya es otra cosa. Pero de verdad que igual yo los invito para que se vayan a travesear, ¿verdad? Así es, que se armen el carrito de sus sueños. Exactamente. Así es. Dicen que soñar no cuesta nada y todo empieza por un sueño. Así que, como dijo mi tía, véalo y nada más visualícelo en el garaje de su casa para que se haga realidad. Y a Bali se lo va a traer. Exactamente. Y hablando de experiencias, hablemos del vehículo que ya está acá, del vehículo que ya nosotros conocimos, que ya lo disfrutamos, de la experiencia Tesla, la experiencia Avali Motors. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, ¿verdad? Sí. De que algunos clientes que estén interesados en el vehículo puedan optar por el famoso test drive. Correcto. ¿Verdad? Entonces, más o menos, ¿cómo en qué funciona la dinámica del test drive? Bueno, no hay nada más importante en un producto que verlo de primera mano. Correcto. Avali sabía que eso era un reto como empresa, traer un producto sin que las personas lo puedan ver aquí en nuestro país. Siempre fue la idea principal. Entonces, se hizo un esfuerzo por traer un Tesla Model 3, que es año 2021. Correcto. Es un vehículo nuevo de paquete. Lo tenemos a disposición de cualquier persona que tenga ese interés, ¿verdad? En un vehículo eléctrico. Y esa modalidad test drive también la tenemos implementada porque, como lo decías antes, Ana, la experiencia Tesla es algo que hay que vivirlo para entenderlo en cierto sentido. Nosotros, yo me terminé de convencer cuando me monté en ese carro, cuando lo aceleré, cuando vi cómo se jugaba con el volante y los pedales. Cuando me decían, métale la chancleta. Exacto. Entonces, nosotros quisimos traer eso para dárselo al público costarricense y que lo puedan aprovechar. Entonces, nada más nos contactan, agendamos una cita y pueden venir y utilizar nuestro vehículo. Nosotros los acompañamos, les vamos explicando todo lo importante del vehículo para que puedan disfrutarlo en el estricto sentido lo más que se pueda. Y, pues sí, que se termine de convencer de que es un vehículo, pues, común porque muchas cosas son manejables por nosotros sin gran aprendizaje. Pero hay otros aspectos que son muy bonitos porque son muy novedosos también. Requisitos para poder optar por ese test drive, porque no cualquiera, ¿verdad?, puede optar por el test drive. Así es. Sí, bueno, nosotros, conociendo los temas legales y lo demás, nosotros tenemos unos pequeños formularios, contratitos para el test drive. Pero lo básico es que la persona sea mayor de edad y que tenga licencia, ¿verdad?, y que esté al día. Además, que esa persona, pues, se presente, digamos, bien, sin efectos de, que no esté bajo los efectos de alcohol. Ni de droga, ni nada. Ni de droga, ni de droga, ni de droga, ni de droga. Ni de droga, 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 ni Creo que ahí, como dice Jorge, ahí es donde uno rompe muchísimos mitos alrededor del vehículo y cuando usted tenga la posibilidad de poder disfrutar de esta experiencia, de esa experiencia Avali y de esa experiencia Tesla, que lo hagan. Jorge, es súper importante que volvamos a repetirles a las personas, verdad, las redes sociales, cómo los van a encontrar, cómo los van a contactar, verdad, correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp y todo ese tipo de información, que yo estoy segura que a partir de hoy los van a empezar a contactar, porque todo mundo va a querer montarse en el Tesla y si no, por lo menos van a querer irse a sacar una foto. Así es. Ana, para que nos contacten, nos pueden buscar en las redes sociales más comunes, que son Instagram y Facebook, salimos como Avali Motors, se escribe A-V-A-L-I Motors, así nos pueden encontrar y también tenemos una página web que se llama avaliproject.com, ahí tenemos una gran gama de información y ahí también tenemos formularios para que nos contacte vía correo electrónico y podamos enviarle ya sea información de precios, cotizaciones, tiempos de entrega y todas las dudas que usted tenga para Nosotros será un gusto atenderlas. Cuando están en San José, porque me comentabas que en algunos momentos están en San José, cómo los pueden contactar en San José o ustedes tienen algún horario ya definido para estar allá, por aquello de que la gente que esté en San José, verdad, en la meseta central, pues quieran coordinar algo con ustedes. Perfecto, sí, de momento estamos trabajando que vamos por lo menos dos veces al mes a San José y agendamos bajo cita previa. Entonces, sí, así lo vamos a trabajar como para ya ir un poquito y estamos buscando un espacio también en San José para permanecer ahí por si las personas quieren llegar y ver el vehículo, tomar fotos y más información. Pero sí, de momento nos pueden contactar a las redes sociales que indiqué, ahí van a ver el mensaje directo por WhatsApp, todo lo demás y nosotros agendamos una cita y así a convenir lo hacemos allá en San José. Ok, entonces ya saben, de verdad que traten de comunicarse, traten de agendar las citas previamente, recordemos que todavía estamos en pandemia, recordemos que hay todavía un tema de restricción vehicular. Correcto. Entonces, eso es muy, pero muy importante considerarlo. Igual, recuerden temas de aforo, verdad, te recuerden temas de aforo, casi que es fundamental que ojalá la persona que vaya sea las personas que van a tomar la decisión de compra, verdad, pues uno quisiera que vayan todos. Sí, nosotros quisiéramos también. Y de verdad que alcanzan todos, pero recordemos también que es un tema de responsabilidad, es un tema de responsabilidad y es muy, pero muy importante que pues sigamos manteniendo las medidas de seguridad para pues protegernos todos. Así que bueno, ustedes ya saben, entonces ya tenemos acá en Punta Arenas y en Costa Rica, pues vehículos eléctricos, más o menos como cuántos Teslas hay acá, ¿sabes? Porque no es una marca tan sonada, ¿verdad? El dato exacto no lo tengo, pero sí, la marca es bastante exclusiva, de hecho la marca es bastante moderna en todo su, digamos, su nacimiento y desarrollo. Considero que pueden haber como tal vez 50, 100, o sea, lo más, lo más. Y tal vez estoy siendo un poco muy exagerado porque es un número conservador, pero precisamente a Bali eso es lo que quiere romper, ese esquema. Ya más personas también conocen un poco más de toda esta información y a veces el único tema que los ha frenado a adquirirlo es quién me lo trae o cómo lo traigo, ¿verdad? Exacto. Pero esa es la respuesta de Bali. Y otro detalle importante que se me estaba escapando, porque en un minuto me están haciendo señas, ¿verdad? Yo sé que Tesla tiene el tema de cero mantenimiento. Sí. Pero se me fregó el carro, se me dio lo que sea. O sea, ustedes ya tienen un convenio con un taller especializado, ¿verdad? Acá en Costa Rica. Así es, así es, tenemos un convenio con un taller especializado, en redes sociales lo tenemos publicado. Ellos se llaman EV Lab, son personas súper capacitadas en lo que es mantenimiento de vehículos eléctricos en general. Y pues sí, ellos también ya han trabajado con Tesla, tienen igual contacto directo con Tesla en Estados Unidos y en México. Entonces, para que los futuros dueños de Tesla y los actuales se sientan súper cómodos, de que es un vehículo que realmente es muy bajo el mantenimiento, casi nulo. Porque esa es la visión empresarial de Tesla, que el vehículo solo lo cargues y lo utilices. Pero sí, si llegara a pasar algo, nosotros ya también tenemos esa respuesta. El mantenimiento ya tenemos algo, una respuesta para darle al cliente y que se sienta tranquilo. Y tenemos el contacto directo con la fábrica, así que estamos sobre ruedas. Así que no hay excusas para que usted no se vaya a comprar un Tesla. Así es. Porque no hay excusas, porque ya les dije ni siquiera el dinero, porque a Bali Motors también les hace todo el asesoramiento del financiamiento. Así que la única excusa es que usted agarre su teléfono, llame a Bali Motors y empiece el proceso. Así de sencillo y de fácil usted va a poder tener su Tesla antes de que llegue el niño Dios. Así de sencillo. Así es, así es. Bueno, bueno, Jorjito, de verdad que ha sido un enorme placer entonces haber conversado contigo. El placer es mío, el placer es mío. Aquí lo vamos a tener por ahí, seguramente más seguido por ahí. Vamos a ver si nos lo encontramos por aquí de vez en cuando. Gracias, gracias, gracias. No, de verdad. Es un placer y la verdad por este espacio, un saludo a las personas que están en casa y muy agradecido. Así que los dejo en manos de mi compañero ahorita. Sí, porque ya viene don Diego, que no le gusta que le diga don, pero bueno, ahorita viene Diego a explicarnos más detalle de lo que es el proceso como tal. Correcto. Me saluda Luisito. Un saludito. Dígale, dígale a don Luis que lo vamos a tener que ayudar a superar del... Poquito a poco, poquito a poco. Sí, en la parte escénica, ya está muerto en risa. Así es. Bueno, nosotros seguimos con más de Distrito Emprendedor, no se despeguen, ya casi regresamos a nuestro último segmento hoy con Avali Motors. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquense al 8818 3158. También al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia. Y nosotros seguimos en este programa de Distrito Emprendedor. Estamos hablando de la grandiosa experiencia de lo que es la experiencia Tesla, la experiencia Avali Motors y de verdad que estamos ya ahora sí con la parte de la experiencia detrás de Avali Motors. Bienvenido Diego, ya le quito el don. Gracias, gracias. Ya. De verdad es un placer estar en este programa, un programa netamente puntarenense que es lo más bonito y proyectando, proyectando en sí algo importante, algo nuevo, algo moderno, algo tecnológico como son los vehículos eléctricos. Y algo importante, esta huella de carbono que hay que darle fuerte, de verdad y principalmente en esta provincia que hace falta, de verdad. Antes de que nos metamos de lleno, para que usted me explique, básicamente ya un poco más, vamos a desgranar, ¿verdad? Sí, claro. Esto, yo tengo que hacerle la pregunta y esta se la saco así de sorpresa porque yo creo que usted no se la esperaba. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Diego, de empezar a desarrollar una empresa tan retadora como esta y de la mano de chicos tan jóvenes? Porque ha sido un reto por ambos lados, ¿verdad? Por supuesto, Ana Viera, es que increíble, fue algo increíble estando en mi oficina un día en la tarde, recibo una llamada de parte de don Luis Chen, donde me invita a una reunión a ser parte también de esta empresa y por supuesto, fui a la reunión, me comentaron un poco e inmediatamente yo dije, bueno, es un producto nuevo, un producto bastante innovador, que es lo que a los jóvenes les llama mucho la atención, igualmente, ¿por qué no? A las familias, porque es un carro también que puede utilizar cualquier familia. Claro. Entonces, resulta ser que voy a esta reunión y me empiezan a comentar un poco sobre el tema del vehículo y por supuesto, inmediatamente se nos viene a la mente un montón de ideas, un montón de ideas y de emprendedurismo, por supuesto, en donde Avali Motors, como dijiste desde un inicio, son personas muy jóvenes, que a pesar de estar jóvenes se han empapado totalmente del tema de estos vehículos. Lo han tomado con muchísima seriedad y mucha responsabilidad. Por supuesto, sumamente llamándome la atención, por supuesto, en este tema. Entonces, de la mano con ellos, por supuesto, se ha desarrollado Avali Motors, que es una empresa 100% neta puntarenenses, porque, y ve la casualidad, todos somos de apellido Vargas. Todos son Vargas, exacto. Es algo interesante que, verdad, llama la atención. Entonces, Ana, vieras que fue una idea que nació del hijo de don Luis, Luis Adrián, importantísimo. Él se ha empapado al 100% de qué se tratan estos vehículos, la autonomía que tienen, todo, pues, todo relacionado con el vehículo. Y eso me llamó mucho la atención. Con un poco de experiencia en el tema de mercadeo y demás, iniciamos con el proyecto y ya tenemos varios meses de estar en esto. Y vieras que es muy lindo, muy lindo, porque, como dicen coloquialmente, vimos nacer el bebé y el bebé en este momento está gateando y va a ir creciendo. Eso es lo lindo de esta empresa. Y también que es una empresa sumamente familiar, sumamente familiar. Y eso también me impactó y me llamó mucho la atención. Entremos ahora sí ya en materia. Es que yo tenía que hacerte la pregunta. Era de rigor. Por supuesto. Ahora sí, entremos un poquito más en materia, desgranemos un poquito más cuál es el proceso, ¿verdad?, que Avali Motors genera con los clientes. ¿Cuál es esa experiencia Avali Motors? Que hasta donde tengo entendido, usted es el que maneja el dedillo de este proceso. Sí, la verdad es que es una logística sumamente muy fácil, porque en realidad se decidió hacerlo así, no tan complejo, para que el cliente no tenga esa complejidad que además genera un vehículo eléctrico y qué hago, qué esto, y un montón de cosas que se le vienen a la mente a uno. En realidad lo hicimos muy práctico. Es algo muy sencillo. Como por ejemplo, nos contactás y nosotros nos encargamos de la mano, por supuesto, con el cliente e ir llenando ese formulario que se necesita para poder primero apartar el vehículo. Correcto. Muy sencillo. 150 dólares es lo que necesitamos inicialmente para apartar este vehículo. O sea, es más económico que hacerlo aquí en Costa Rica. O sea, en cualquier agencia te piden 500 dólares. Algo muy importante, nosotros vendemos experiencia. Correcto. Nosotros vamos de la mano con el cliente hasta el final. Como te iba diciendo, lo apartamos con 150 dólares. Posteriormente a eso, la empresa Tesla en Estados Unidos nos avisa en qué momento está el vehículo. Algo muy importante, perdón, usted puede escoger el vehículo. Como lo decía el compañero Jorge Vargas en el corte anterior, usted escoge su vehículo, el color, que el asiento de tal color y así. Y usted puede hacer un vehículo al gusto suyo. No es un vehículo que usted llega y dice ese y listo. No, usted lo puede escoger. Es algo muy importante. Después de ahí, el vehículo, como lo dije anteriormente, 150 dólares. Y posteriormente, ya cuando este vehículo sale de la agencia Tesla, nosotros tenemos el equipo humano en Estados Unidos para embarcar este vehículo en un contenedor especial. ¿Por qué especial? Es un vehículo, pues hay que cuidarlo. Correcto. En esa travesía de Estados Unidos hacia Costa Rica, viene sumamente cuidado ese vehículo. Después de que este vehículo llega a Limón, después viene la parte de la exoneración del vehículo. Correcto. Ya cuando la exoneración está completamente lista, nos informan que el vehículo está totalmente exonerado y el vehículo se va a retirar a la aduana en Limón. Ya el vehículo, por estar, digamos, ya en Costa Rica, el vehículo se trae y posteriormente nos corresponde inscribirlo por primera vez. Ahí lleva la logística también de lo que es Instituto Nacional de Seguros, también Hacienda, porque estos vehículos, como te lo dije anteriormente, son exonerados. Entonces, después en el instituto, tienes que hacer los trámites para que le den el valor fiscal a este vehículo y con el valor fiscal ya se hacen los trámites de inscripción por primera vez en el Registro Nacional, que ese trabajo también lo hacemos nosotros. Tenemos la gran dicha que en la empresa habemos tres abogados y notarios públicos. Sí. Entonces, tenemos la experiencia con este vehículo que anteriormente el compañero te explicó, ya lo tenemos acá en el país, tuvimos la experiencia de inscribirlo. Exacto. Entonces, también otra experiencia más, porque decimos que la empresa es de experiencia por todo esto que pasamos con el vehículo que ahora tenemos acá en el país. Ajá, exactamente. No, y de verdad que eso, tal vez como para las personas que nos están viendo, eso le genera mucha confianza y más que confianza, tranquilidad. Sí, por supuesto. Es verdad, porque el hecho a veces de estar lidiando que, ok, que busco una agencia de aduanas, que, ok, y los seguros de la aduana y luego que la logística y vamos a ver, mucha gente está muy ocupada, tiene muchísimas cosas que hacer y la complejidad, la tensión, el estrés de saber que tu vehículo viene, que si viene con algún daño. Bueno, en fin, en realidad eso es que se encarga nuestra empresa. Exactamente, es usted nada más llame a Valley Motors, ellos lo asesoran desde el momento uno que es elegir su vehículo, como lo quiere, hasta, como quien dice, llave en mano. Bueno, así es, en realidad eso es, tarjeta en mano. Exacto. Entonces, toda la logística, como explicamos anteriormente, la llevamos desde el inicio hasta el puro final, en donde al cliente se le entrega su tarjeta en mano, como le dijiste, Ana, y ya, tenés el vehículo para disfrutarlo, porque en realidad es algo que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Tuviste la experiencia en estos días, Ana, de andar en este vehículo y sentiste algo increíble, ¿no? Me enamoré por no sé cuántas veces ya, no sé cuántas veces me enamoré, pero es impresionante, de verdad, que yo, como muchos, y de verdad, posiblemente medio escéptica, ¿verdad?, por el tema de todo lo que hay alrededor de los, de la, tal vez el no empaparse tanto de este tema, ¿verdad?, pero sí es, es increíble, de verdad, sí es una experiencia que creo yo que, como muchas otras, todos debemos de tener al menos una vez en la vida. Por supuesto. Por supuesto. Y ya yo tuve varias de estas. Así es. Invitando también a todas las personas que están en el Facebook de tu programa, como explicaba el compañero, el Test Drive, muy importante. Por favor, escriban, escriban a esta página que es increíble, dan a conocer un producto netamente de Punta Arenas, te felicito, Ana, de verdad, por este programa. Y es algo increíble para nuestra provincia. Invitándolos, de verdad, para que visiten a nuestra empresa, nos den su like, por supuesto. Por supuesto. Para que, ¿por qué no?, un Test Drive en este vehículo increíble marca Tesla. Sí, así que ya saben todos los que nos han acompañado el día de hoy en este programa, invitarlos, invitarlos a que escriban. Aquí ya toda la comunidad Distrito Emprendedor sabe, cuando pasan por las redes sociales es para dar el like. Si no, no pasen. Por supuesto. Muchísimas gracias, Diego, de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos parte, de verdad, de la experiencia Tesla y de la experiencia Avali Motors. De verdad, hágale llegar de parte de nosotros, de parte de Radio Puerto TV y de parte de Distrito Emprendedor, el más sincero agradecimiento a don Luis Chen, de verdad, y a Luisito, que lo tengo allá detrás de cámara. Ya él sabe que desde aquí yo se lo agradezco muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros y también por unirse a la familia de Distrito Emprendedor. Terminamos acá este grandioso programa sin antes invitarlos a que nos acompañen el próximo programa porque va a ser un programa muy, pero muy especial. De verdad que para nosotros es un grandísimo agrado poder estar la próxima semana celebrando el programa número 50 de Distrito Emprendedor. Así que esperamos que nos acompañen como lo han hecho en los últimos 50 programas de este programa. De verdad que nosotros lo hacemos con todo el corazón. Los esperamos en una nueva edición más de Distrito Emprendedor la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!